Con este maquillaje siento que me voy a ir a una boda o una quinceañera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes lo pondrían? Y me solté el cabello, me vestí de reina. Me vine a este pejo, que ahorita hace bastante frío. Creo que no me debí haber venido aquí con un short, pero... Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica, por si no me conoces. Y hoy les traigo un tutorial de maquillaje un poco diferente a los que normalmente hago. Y me acabo de dar cuenta que cada vez que veo mi cajita de suscriptores, cada una semana o dos semanas, estoy comenzando a ver que alguien se suscribe. Y no sé cómo describirlo, pues, gracias por escogerme a mí como uno de tus canales que te suscribes. No sé qué decir. El look de hoy pienso hacer algo diferente a los maquillajes que normalmente hago. No tengo un look en mente, pero solo quiero hacer algo diferente y fuera de las normas. Usar esta base... No, esta pre-base, porque si no la uso, mi piel se irrita. Y me salen como unas espinillas enterradas, que si las toco, me duelen bastante, no sé, como que punzan. Ahora vamos a aplicar la base. Yo pensaba que el efecto se quedaba, pero realmente no se queda. El efecto solo dura como unos cuantos segundos en cuanto sacas todo el gas. Voy a distribuir esta base en toda mi cara. Hola muchachos guapos y muchachas guapas. En el día de hoy voy a rellenar mis cejas con este palito. Y aquí simplemente voy a rellenarlas un poquito. Y con un lápiz lo voy a difuminar. Y ya me rayé las cejas demasiado. Voy a intentar hacer unos palitos. Voy a seguir rellenando mis cejas de esta forma. Y después voy a tomar un lápizito. De aquí, como pueden ver, tenemos muchos lápices de que escoger. No olvides difuminar bien tus cejas, porque si las pintas de más, vas a parecer un ogro. Y si no las pintas, pues no le da forma a tu look. Y esta brocha ya está muy sucia, pero aún me sirve. Y pueden ver que está tomando más forma mi ceja y me gusta bastante este lápiz. Porque es barato, me costó un dólar y más aparte es de muy buena pigmentación. Esta es la base en barra que voy a usar como corrector. Me gusta bastante porque es cremosa, pigmenta bastante bien. Y pues siento que me dura más que un corrector en líquido. Y voy a tomarla con esta brocha. Para mis ojeras usé ese mismo corrector que estaba usando para limpiar las cejas. Y ahora vamos a usar este corrector viso más oscuro. Lo voy a hacer como contorno. Cuéntame en los comentarios qué están haciendo ustedes ahorita mismo. Es de noche o día en donde viven. Y... Esta flor es para ti, persona bonita. Me recuerda a muchas cosas de ti, calidad, bondad y sabiduría. Esto es lo que tú representas. Y no olvides de recordarte todos los días de lo bella y única que eres. Para los labios estoy haciendo una combinación de este contorno de viso que parece un labial. Que es este tono. Y estoy usando este delineador de cejas. El mismo que usé y simplemente lo difuminé con una brocha. Lo estoy usando como delineador de labios. Y estoy delineando aquí para oscurecerlo. Para el rubor voy a usar este de aquí que es de forma de corazón. Me gusta bastante porque es naranja y es de corazón. Y no hay muchos que sean así. No sé si se alcance a apreciar mucho. Pero se ve un poquito naranja. Tampoco es un rubor de esos que pigmentan demasiado. Es uno que tienes que ir aumentando la pigmentación con cada brocha. Algo así. Se lo mete algo en el ojo. Este rubor de aquí también es muy bonito. Este tiene un naranja como el rubor que me acabo de poner. Amarillo y un rosa. Y el naranja es mi favorito. Voy a tomar este. Se me olvidaba decirles que este es el rubor que voy a usar. Ahora voy a tomar una sombra rosadita. Voy a usar esta que se ve natural y un poco rosa. Y la voy a poner en toda mi cuenca. De esta forma. Vamos a difuminar. Voy a seguir difuminando. Y después pienso usar un delineador rojo o rosa. No estoy muy segura que color voy a usar. Y voy a mantener este color bastante neutral. No quiero que se vea muy rosa. Pero tampoco quiero que se vea muy natural. Voy a tomar esta sombra con mis dedos. Y la voy a colocar en mi cuenca. Me gustaría usar un delineador azul. Pero no lo tengo. Así que voy a usar este botecito acrílico. No es tóxico y se lava fácilmente. Así que lo voy a usar. Pues este es mi look completo. Me gusta bastante. Es más diferente a lo que yo estoy acostumbrada. ¿Y ustedes qué piensan de mi cabello? Obviamente tengo un look diferente al que normalmente uso. Me gusta bastante cómo se ve el cut crease. Me gusta mucho cómo se ve la ceja casi como media rapada. Este es uno de mis favoritos. Gracias por ver el video. Te veré en mi siguiente aventura. Y no olvides suscribirte si no estás suscrito. Adiós. Adiós mis amores.